Bienvenidos, bienvenidas al TV Tiempo. Acompáñenos que revisamos el pronóstico del país. Hoy tuvimos precipitaciones, estuvieron en el sur y también en Arica, Parinacota. Se mantuvo cubierto el centro máximo, que subieron un poquito, pero subieron. 17 grados, por ejemplo, para la quinta normal. Domingo en que se despeja el centro del país, vemos que las mínimas disminuyen. Ojo con aquello. Un sistema frontal es el que continúa aportando a los chubacos. Aislados para la región de la Araucanía. Comenzamos el viaje. Vemos el norte, donde hay nevadas en cordillera. Eso entre Arica, Parinacota y Tarapacá. Está de parcial aserrado las costas Antofagasta. De parcial queda al sol el interior, en tanto que el borde de mar se presenta cubierto por una nubosidad que luego se quiebra como es habitual. Gris está el cielo en la mañana en las playas de Atacama. Luego ya se limpia también alguna nubecilla para el interior. Coquimbo, de nublado queda al sol en sectores de costa. Está cubierto en el interior. A mediodía ya quedan con escasa nubosidad. Para la región de Valparaíso esperamos una mañana de esas frías. Cubierta también en los valles. Luego desaparecen las nubes. El cielo ya se descubre principalmente despejada las costas del tramo. Está nublado y hay posibles lloviznas matinales al interior de O'Higgins. Bueno, después lo vemos al sol. Está el cielo limpio en la costa. Maule con algunos chubascos en la noche del sábado despejado a la hora de almuerzo. Cubierto con neblinas, eso es, y nuble. Vemos sol al fin del día. Bio-bio con nubosidad parcial. Gotas aisladas, por ejemplo, el lebu. Semiclaro con chubascos aislados igualmente en la Araucanía. Se quedan hasta el mediodía. Pucón, Villarrica. Ahí se instalan un ratito más largo. Entre nublado y parcial vemos en la región de los ríos. Tenemos chubascos en la mañana, los lagos, algunas nubes, donde también hay gotas matinales. Entre gris y semiclaro está Chiloé. Cielo cerrado, heladas matinales, eso esperamos el domingo, para la región de Aysén. Está nublado en Magallanes. Al fin del día ya tienen algunas precipitaciones y vientos que alcanzan hasta 80 kilómetros por hora. Bajo un cielo gris vemos el día entero en Juan Fernández. Nubes en la isla de Pascua, en la isla de Rey Jorge. Se mantiene cubierta toda la jornada. Tenemos neblina por la mañana. Para la región metropolitana comenzamos un domingo frío. Algunas nubes mínimas en disminución. Por ejemplo, colina, atención a aquello. Termómetros que llegan a 2 bajo cero al amanecer. En la tarde el panorama cambia. Tenemos nubes que dan paso un cielo principalmente al sol. Máximas entre 16 en la quinta normal. Unos 15 podrían ser en Melipilla. Hacia adelante. Al norte esperamos abundante nubosidad en la costa. Hacia el interior nos movemos entre un cielo nublado y luego uno parcial. Lunes y martes en el centro lo vemos principalmente despejado. Hay heladas matinales en los valles. El miércoles el tramo vuelve a quedar con un cielo gris y máximas que disminuyen. En el sur esperamos un lunes con lluvias en Aysén, en Magallanes. Vientos intensos aquí el día. Hasta el martes se mantiene al sol entre la Araucanía. Y los lagos, claro que tenemos heladas matinales. Entre nublado y parcial el miércoles. Y ahora usted no se cambie. Nos vamos con los juegos del hambre en llamas. La segunda parte de la trilogía. Le recordamos que desde las 22 horas comienza la programación para los mayores. Que estén muy bien y buenas noches.